Bueno, dice Esto ya está grabando Sea la función f definida entre 0 y 4 Definida por Así no se puede ir a trabajar Vamos a ver Dice, determina A, B y C sabiendo que F es continua en el intervalo cerrado Derivable en el intervalo abierto 0, 4 Y que F de 0 es igual a F de 4 Tenemos tres condiciones Si es continua Quiere decir que F de 2 Es igual F, o sea, límite Cuando X tiende a 2 por la izquierda Tiene que ser igual límite Cuando X tiende a 2 por la derecha Y además igual valor de la función Pero como el igual está Pues no lo ponemos Primera condición Segunda condición Que es derivable en el intervalo abierto 0, 4 Lo mismo, ¿no? Que la derivada es continua En el 2 Vamos a hacer la derivada Que para que sea derivable En el intervalo abierto 0, 4 La derivada tiene que ser continua En el 2 Hago la derivada Que tranquilo me he quedado De verdad, ¿eh? Me he quedado pero en la gloria Un relax Un relax Un relax Frankie Ghost to Hollywood Abraham Esta cultura musical ¿Cómo tienes tú? Si eso tú Si eso 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 es que genéticamente Se pasan los genes de la música A tu madre Te la pasa a ti, ¿no? ¿No? Relax Y que f de 0 Igual a f de 4 Que es la otra condición No, ¿eh? Hay una teoría que dice Que el conocimiento También se pasa genéticamente Yo digo que no Pero A lo mejor a Abraham Le suena la canción De que la madre La tenían los genes grabados Bueno, pero te gusta Porque Bueno, pero te gusta porque Entonces ya sé la música Que voy a poner la fiesta 2 por la izquierda es 4 ¿Qué? Límite por la izquierda Sería sustituir 2 aquí En la parte de la izquierda ¿Vale? Como que de nada Venga, empezamos otra vez Para que sea continua, el límite de 2 por la izquierda Tiene que ser igual al límite de 2 por la derecha ¿Vale? La derivada es continua, no tiene problema El único problema que lo puede tener es 2 Por tanto, la derivada también tiene que ser continua Por eso he puesto que el límite de 2 por la izquierda De la derivada tiene que ser igual al límite Cuando aquí tiende a 2 por la derecha Ya sé Como que no lo es Tiene que serlo Ahora sustituyo el 2 en la parte derecha 2 2c más 1 Es que lo pide Que es derivable en el intervalo abierto 0,4 Entonces como estas dos son derivables El único punto donde puede fallar es el 2 Y para que no falle Tiene que ser igual por la derecha Si sustituyo el 2 4 más A Que si sustituyo el 2 en la derecha Que no hay nada que sustituir Que es C Y la otra ecuación sale De que f de 0 es igual a f de 4 F de 0 es B Y f de 4 es 4c más 1 El 2 Porque el 0 y el 4 está abiertas No, es que Sí, ya comprendo la historia Ya comprendo la historia Sí, que tiene una función definida por partes Entonces Tiene escondidas Es continua Si es continua Tiene escondidas Claro Hay Abraham Esta mañana Una niña que ha venido a clase Me ha dicho que Bueno, que le ha dicho Que le han quedado 5 Se le ha dicho a uno Por teléfono a la madre Y le ha dicho 5 Y dice, ¿Quién es? Si no ha estudiado ni nada Tú que crees que le ha dicho A la niña Y o sea que tú eres medio Porque has estudiado, ¿no? ¿Estás diciendo eso de verdad? ¿Estás diciendo eso? Hombre Yo es que siempre voy a dar contrario Hombre, que no puedo decir eso Digo Yo lo digo, pero Pero Me refiero a que yo Eso es verdad Yo lo hago Y yo como va Bueno, ¿Qué? ¿Qué hago? Aquí Podría ser GAU Podría ser un montón de cosas Pero yo veo Claramente Que si despejo la A y la B La sustituyo aquí Ya tengo la C Eh, Kobe Esos son los truquillos Que estás pagando tú Que eso no te lo enseñan Ni en el MIT Fíjate tú Bueno, te lo enseñan Pero no en andaluz Tú imagínate Yo de verdad, ¿eh? Me voy a proponer Dar clase en Estados Unidos Hablando en inglés En andaluz Y que la gente vaya a mi clase No, pero ahí es un sitio De verdad O sea, al MIT O a la NASA Allí Explica cosas Ahí A UCLA O algún sitio así Grandote No, lo que importa es que él No acabe bien situado Lo que importa es que acaben los aviones bien situados Es controlador este Un poco Un poco Soy yo Que tengo que hacer Que alguien apruebe y me estreso ¿En qué punto? El intervalo se anula la derivada Para de acojo A, B y C Que lo sustituyo aquí mismo Lo voy a hacer en rojo Ay, que obvian Que no te está enterando Que te estoy viendo la cara Te estoy viendo la cara El pie Como muerde el boli Se te cae Es que No, pero Hombre, no es que yo sea un psicólogo Pero tú sabes cuando alguien Se está enterando de algo Se ve Sin probar O sea, puedes probar Ponerle un ejercicio Y ve que es verdad Pero yo antes ya veo que Tú no te está enterando Claro, tengo niños Que son un poco Pues vale La derivada Se acostumbra Yo al principio estaba Perdido Pero